¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Violeta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Palozo como ardiente, Ardiente de mujer La luz de tu mirada, El fuego de tus labios me besaron Militanad de mujer El fuego de la mujer